La primera ópera del oriente musulmán, Leili Majnun, fue creada en Azerbaiyán en 1908. La obra, escrita por el gran compositor azerbaiyano Uzair Haji Beyli, se representó en el mismo año en el edificio del teatro construido por el millonario petrolero de Bakú, el famoso filántropo Haji Zeynalabdin Tahaev. Uzair Haji Beyli escribió en sus memorias. La idea de la ópera Leili Majnun llegó a mí en Shusha en 1897, cuando tenía 13 años viendo la escena musical Majnun sobre la tumba de Leili, interpretada por un grupo de aficionados. La profunda huella de este pequeño espectáculo en mi memoria me llevó más tarde a escribir la ópera Leili Majnun, usando la música y el arte del canto de mi pueblo. Gracias a los poemas místico-filosóficos escritos en los siglos XII y XVI por los grandes poetas azerbaiyanos Nizami Ganjavi y Muhammad Fuzuli, la épica de amor Leili Majnun se hizo eterna y se incluyó en la lista de obras maestras de la literatura mundial. Esta magnífica obra de cuatro actos y seis imágenes, basada en los motivos del poema Leili Majnun de Fuzuli, pasó a la historia como la primera ópera de Oriente. Música Música Música